Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda el barco, barco, sin timonel. De La Habana a Portobello, de Jamaica a Trinidad, anda y anda del barco, barco, sin capitán. Una negra va en la popa, va en la proa a un español, anda y anda el barco, barco, con ellos dos. Pasan islas, 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 muchas islas, siempre más, anda y anda el barco, barco, sin descansar. Un cañón de chocolate, contra el barco disparó, y un cañón de azúcar, zúker, le contestó. ¡Ay, mi barco marinero, con su casco de papel! ¡Ay, mi barco negro y blanco, sin timonel! Allá va la negra, negra, junto, junto al español, anda y anda el barco, barco, con ellos dos. Un son para niños antillanos. Nicolás Guillén, ilustraciones de Nelson Villalobos.